Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos. Buenas tardes, compañeros diputados, compañeras diputadas. Además, el desprecio de Calderón al poder legislativo es tan grande que dice que va a desaparecer secretarías sin modificar la ley orgánica de la administración pública que le corresponde a esta soberanía modificar para que esas secretarías puedan desaparecer. Eso es sólo una muestra del profundo desconocimiento de su ignorancia y de su falta de respeto a este poder legislativo. Y luego nos dice Acción Nacional que hace un llamado al diálogo. Yo les recomiendo que no hagan caso de sus llamados. El Comité de Bienvenida está encabezado por la Policía Federal Preventiva y es un poco brusco ese comité de diálogo y de recepción de diputados. Por otra parte, quiero comentar quiénes son los nuevos hombres del gobierno de facto. Francisco Mayorga Castañeda, acusado por la Auditoría Superior de la Federación de manejar de manera irregular 200 millones de pesos, donde dio apoyos en demasía, pagos improcedentes, en exceso, duplicados, recursos depositados en cuentas bancarias improductivas y observaciones sin solventar. Son sólo algunas de las irregularidades. Aquí está el informe ejecutivo de la Auditoría Superior del año 2005. En el caso de Juan José Suárez Coppel, es, como aquí ya se mencionó, un nombre de la iniciativa privada. Su función es liquidar petróleos mexicanos, acabar con esta importante empresa nacional, pilar de la actividad económica del país. Pero está acusado de otorgar contratos en tráfico de influencia por cientos de millones de pesos. Hay una investigación abierta en la Secretaría de la Función Pública que Calderón quiere desaparecer y la Auditoría Superior de la Federación de hechos de corrupción en favor de arrendadora Ocean Mexicana, con contratos de adjudicación directa por más de 53 millones de pesos y otro por una licitación de 265 millones de pesos. Por cierto, esta empresa en el gobierno de Calderón ha obtenido contratos por 318 millones de pesos y sólo una perla más de este funcionario. Hizo una licitación directa de un fletamiento de un boquetanque por 44 millones 127 mil pesos. Este es el tipo de hombre que hace negocios al cobijo del poder y que genera corrupción en el gobierno de facto. Arturo Chávez Chávez, que aquí se dijo que fue procurador en Chihuahua en la época más oscura y de más asesinatos de mujeres en la frontera norte de nuestro país, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero no se ha mencionado que fue subsecretario de Gobernación con Abascal y que fue el negociador en Oaxaca con la APO. Ese es más o menos el perfil de diálogo y de negociación que el gobierno de Calderón pretende hacer. Un represor encubierto, un justificador de asesinatos de mujeres, un hombre que me permitió la impunidad, que prefabricó delitos y que hizo tropelía y media al frente de la Procuraduría en Chihuahua y que hoy se suma a los cómplices del presidente, como dice Anabel Hernández en su libro, para fomentar la corrupción y la ineficacia. A mí me parece que son demasiados cambios, tres. Yo creo que se podría sintetizar en uno solo. Calderón debe renunciar. Y debe renunciar por su clara incompetencia, por su incapacidad, por su necedad en seguir con una línea que ha asumido al país en la crisis económica, política y social más grave de su historia moderna. Es el peor gobierno que haya tenido la República, el peor, eso sin contar su origen ilegítimo. ¿Qué hace la ciudadanía cuando tiene a alguien que no ganó la elección, que incumplió sus promesas de campaña, que está sumido en la corrupción, en la ineficacia, que no puede hacer contacto con la población del país porque siempre va acompañado de un aparato de mal llamada seguridad que atropella derechos y garantías constitucionales? Lo que debería hacer el pueblo de México es revocarle el mandato. Pero como no hay el mecanismo de revocación del mandato, el mayor servicio que le podría hacer a la Nación, Calderón, es renunciar al cargo que el pueblo de México no le otorgó. Quiero terminar, diputado presidente, planteando mi respaldo a los coordinadores parlamentarios, pero planteando también que no debería ser limitado este debate. Este es un debate político muy importante y debería estar abierta la lista de oradores y la lista de opiniones de manera libre en esta soberanía. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, diputado.